En este martes de Novos Valores tenemos el debut de una nueva integrante de las Amazonas del Consejo Mundial. ¡Ella es Maligna! Yo sé que tú vienes de una familia de luchadores. ¿Qué significa para ti ya pisar la arena México como profesional? Al final ya tenías obviamente un background más o menos grande de 7 años, incluso con la pausa. ¿Qué significa para ti ya pisar esto? Pues sabes que es una emoción muy muy grande, es un orgullo para mí muy muy grande estar aquí, estar enfrentando a estrellas, a personas que yo admiro. Es una emoción, son nervios, es como si estuviera soñando. Todavía no me cae en la arena que estoy, en la empresa que estoy. Me siento muy feliz, me siento muy realizada, muy contenta conmigo misma y feliz con toda mi familia, porque de toda mi familia este fue el sueño, estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ahora que lo estoy logrando, pues, ¿qué te puedo decir? Cuéntanos un poquito sobre, pues, sí, como tu familia que se dedica a la lucha libre y cómo fue que tú decidiste al final ya dedicarte profesionalmente a hacer lucha libre. Pues toda mi familia, toda, toda, desde mi abuelo, mis tíos, mi papá, mi hermano, primas, primos, este, tías, etcétera, todas, todas, todas se dedican a la lucha libre. Mi abuelo tiene una arena de lucha libre, este, y pues, desde muy niño, yo creo, desde que nací, ando en este ambiente, entonces, es una, en mi familia, todo es lucha libre. Hay cenas, hay comidas, hay fiestas y todo es lucha libre, hablar de lucha libre, este, llegar a topar primos que salen a luchar o así. Entonces, cuando nos vemos, pues, es hablar de lucha libre. Entonces, pues, ya era cosa lógica de que me iba a gustar la lucha. Mi mamá, de primero, como que no le parecía la idea. Decía, es que las princesas no luchan, es que yo voy a ser luchadora, sé, te va a caer la corona, me amarro la corona, pero yo voy a ser luchadora. Y, pues, aquí estamos, echándole ganas. A ver, cuéntanos un poquito entre esta cosa, como, tú debutaste aquí en la Arena México como técnica. Sí. Pero, entiendo que, como que, bueno, tu nombre igual puede ser un poquito ambiguo y entiendo que más bien tuviste un background como ruda. Sí. Sí, todos mis siete años siempre, siempre fue en el lado rudo, siempre fue en el bando rudo. Me gusta mucho lo rudo, hacer enojar a la gente, meterme con la gente, pero siempre guardando un respeto de no decir grosería, no sé, etc. Pero mi gusto siempre ha sido el bando rudo. Ahora que estoy en el lado técnico, empiezo a agarrarle también un gusto. Me empieza a gustar de que la gente te apoya, la gente, de bando rudo también la gente te quiere, pero como que en el técnico es más de que la gente te apoye más. ¿Y cómo fue la transición para ti? O sea, ¿cómo fue decir, bueno, ya voy a dedicarme a ser ruda, a técnica ahora? Pues sí, ha sido un poco complicada, ¿sabes? Tener que practicar muchas cosas, tener que saber hacer cosas para no lastimarme. Veo de otra manera el estarme preparando. A veces como hay mucha competencia dentro del ámbito de la lucha femenil, ¿no? O sea, ¿cómo sientes tú la lucha femenil ya aquí en la Arena México? Es una, es un, la lucha femenil aquí es algo donde cada luchadora tiene su lugar. Dali, Stephanie, Amapola, Seductora, Isis, todas, todas tienen su lugar. Este, ellas están seguras de lo que tienen, de quiénes son, de todo. Entonces aquí no creo como que tanto la envidia de, de, de que no, no sé, no sé. Ella va a llegar y porque ellas ya tienen muchos años, ellas son las mejores de México, las que están aquí son las mejores, gente que yo admiro, gente que yo respeto y gente que le aprendo mucho. Y tú en algún punto has dicho, ay, me gustaría como hacer esto como ella o... Sí, claro, claro. Yo mi, mi ídola desde hace años atrás ha sido Dalis. Me gusta mucho su forma de luchar, su, su forma de pararse en el ring, su forma de, de hacer enojar a la gente. Todo, 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 desde que sale por la pasarela, desde que se sube a un cuadrilátero, me transmite algo que yo digo, yo quiero ser como ella. Bueno, pero además ella es ruda, ¿no? Y te dio ahí como tu, pues tu debut. Sí, sí, me dio mi debut, me dio, la gente se dio cuenta que, que aquí están, toda la gente sabe que aquí tienes que venir bien preparada. Porque si no, pues, ellas se encargan de que te prepares. Este, para mí fue un honor, la verdad. En mi debut, enfrentarme a ella, este, que, que me golpeara todo para mí. Todo lo que pasó ese día para mí fue perfecto, todo fue mejor de lo que alguna vez lo soñé. Y entonces, contenta. ¿Qué, bueno, al final, tú qué tienes que dar? O sea, ¿qué tiene que dar maligna al público de la Ciudad de México, al público del Consejo Mundial? Tengo mucho que dar, tengo mucho que ofrecerles. Tengo mucho, también tengo mucho compromiso, tanto con el público como con la empresa. Tengo mucho compromiso con mi familia, conmigo misma, de, de siempre que subo al cuadrilátero, dar el mil por ciento, de estar al nivel de mis compañeras, de, de que el público esté contento con mi trabajo, que sepan que valió la pena el boleto que ellos pagaron por vernos a todos los que van en la cartelera. Este, me, me estoy preparando muchísimo, muchísimo para que vean algo distinto de mí, que vean que, la, que vean que cada función que, que voy dando, voy mejorando. Entonces, me estoy preparando al cien por ciento, les quiero ofrecer lo mejor de mí y quiero que les guste mi trabajo y pues, echándole ganas. Entonces, ¿hay alguna, no sé, como, hay alguna pirueta, alguna técnica, algo que sea como tu favorito, tu marca? Pues, no, ahorita lo que estoy haciendo así más son tijeras y todo eso, pero todavía no, no, no le, le entiendo mucho a lo técnico. ¿Cómo ves tu futuro en la lucha? Pues, si me esfuerzo y si, y si hago todo lo que mis profesores me exigen, si me preparo tanto física o como profesionalmente, puede ser grande. Todo está en que yo me, me venga y dé el mil por ciento en los entrenamientos, en las funciones y si yo puedo, pues esto va a ser más grande de lo que yo imagino. ¿A dónde crees que va, bueno, o sea, crees que Lomelí ya es como un nombre pesado para ti y para otras personas que saben de lucha libre, pero, ¿a dónde crees que va, por ejemplo, tu hijo, no? O sea, como, ¿crees que en algún momento esto, la dinastía puede seguir? Sí, sí, tengo mi sobrino, mi niño, están fascinados con la lucha libre, mis sobrinitas, todo, todo, todo es lucha. Entonces, vienen de una familia de puros luchadores y les va a gustar la lucha libre, es lo más lógico. Gracias.